En este video vamos a ver como conectar una barra de luces LED Aquí tenemos un diagrama sencillo Tiene una barra de luces LED Positivo y negativo de la barra Relevador de 4 o 5 puntas Si es de 5, el 87A no se utiliza Un fusible de 10 amperios Con su porta fusible Y un switch cola de rata de un paso Encendido y apagado Entonces Las conexiones son las siguientes El terminal 30 Y el 86 Van unidos Y estos cables unidos se unen a otro cable Que va conectado a un fusible con su porta fusible De 10 amperes Y Este va directo a batería Entonces La terminal 85 Sale y se conecta por un lado al switch Y por el otro se conecta a tierra El 87 El 87 El cable del 87 va conectado a positivo de batería Entonces vamos a revisar esas conexiones En el circuito que hicimos Y ya sobre de eso Vamos a verificar Si funciona o no funciona el circuito Otra cosa Un detalle que les debo de mencionar Es que esta barra LED Está defectuosa Solo prende de la mitad hacia acá Pero no es un defecto en el circuito Sino que esta barra Pues ya está Ya no está funcional pues Bueno entonces aquí tenemos El Relevador El relevador ya saben que va En su socket O porta relevador Aquí tenemos la terminal 30 Que es este cable verde Y la 86 Que es el Cable amarillo Entonces Verde y amarillo Unidos Y esta unión Se une al cablecito Del porta fusible Entonces aquí Viene siendo Esta Esto de De 30 Y 86 86 y 30 Viene siendo esto y esto Esto y esto 86 y 30 Unidos Es 86 y 30 Unidos 86 y 30 Unidos Entonces De aquí Se une A otro cable Al cablecito Del porta fusible Viene siendo Este cable Del porta fusible Este Siempre se conecta Corriente Aquí tiene tierra y corriente Pero Ignoren esto Imaginen que este cable rojo También Entonces sale Sale por el otro lado Y este cable va conectado A positivo de batería Entonces 86 y 30 Conectados Pasa Y va conectado A Este caiman Que va conectado Al positivo de batería Al positivo de batería Que viene siendo Este de aquí Este es positivo Positivo Y llega Aquí Y este Llega a 30 86 Entonces Ahí está Explicado Desde aquí Hasta aquí Entonces El 87 Va conectado A positivo De la barra Vamos a ver Si es cierto 87 Es el cable rojo El cable rojo Va conectado Al Positivo De la barra Ahí está Cable rojo De la barrita Positivo Conectado Entonces Esto de aquí 87 A positivo Es 87 Hasta Positivo Nada más nos falta Explicar Esta conexión Del 85 Que va A tierra Entonces Buscamos aquí El 85 Es el cable Azul Este cable azul Dice Que sale El azul Del relevador Y se conecta A una pata Del switch Y sale De la otra pata A tierra 85 85 Se conecta A una pata Del switch Aquí está El switch Ahí va Ahí va Y se conecta A una pata Del switch Y del otro lado Se conecta A tierra Entonces vamos a Seguir Esta línea De tierra Y vemos Que se conecta Al Al Negativo De batería Ya nada más Nos falta ver Esta tierra Esta tierra En el auto Va a chasis Pero en este caso Irá Al negativo De batería Ahí está Y Sale de aquí De la barra De la barra Y Se conecta Aquí Entonces Nos falta Checar El valor Del fusible El valor Del fusible Que va En el porta Fusible En este caso Es de 10 Amperes Es poco Amperaje Aquí tengo Uno de 30 Este Este Portafusible Tiene Uno de 30 Pero puede llevar Uno de 10 O uno de 15 Para este circuito O sea Un fusible Rojo O un fusible Azul Entonces Ahora si Ya nos falta Probarlo Les digo Que Esta barra Es una barra Defectuosa Hago los videos Con lo que voy Podiendo Va a encender De aquí Hacia allá Pero Eso no No nos impide Que Que veamos Un funcionamiento De De conexión De la barra LED Con una Con una Barra No funcional Ya saben Que este canal Es un poco De bajo Presupuesto Entonces Ahora si Vamos a probar El switch Y tiene que Prender Media barra LED Que es la Que funciona Ahí se ve Apagado Encendido Y Apagado Entonces Ese sería Nuestra Nuestro Circuito De conexión O la manera De conectar Un circuito De luces De forma Independiente Y , Y Y Y Y Y